Regresamos gracias al patrocinio de ¿A dónde va toda la gente? A comer tacos valente. El placer del sabor. Constructora Roaza. Leche Los Cuates. Vipi Cabinets. Vidriería El Triángulo. Caja Tamazula. Mueblería Zapotlán. Instituto Superior de Estilistas. Mariscos Vida del Mar. Farmapronto Primero de Mayo y Farmapronto Colón, junto a Presidencia. Funerales San José. Metálicos Medellín. Inmobiliaria Medina. Casa Ruiz. Pisa Nostra. Hijos ausentes de Zapotlán y la Sagrada Familia. Grupo Jose Boutique y Salón de Eventos. Tostadas Alcaraz. Comercializadora Ruiz. Mamá Coneja. LTH Ciudad Guzmán. Lares Asesoría en Seguros. Super M. Mesón de Colombo. Roberto, el mejor crédito de la ciudad. Tacos Don Juan. Compusur. Dulcería La Esmeralda. El girasol. De Jotos, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué hambre tienen pan? Piensa, ¿verdad? Cada quien. Ahí te va, compadre. Cómo no. Es un tema socorrido porque ya ves que ahorita hay muchos. Digo, hay que respetar cada quien su rollo porque, ¿verdad? Uno dice, pues hay que respetar, pero sí estoy sacado de onda porque cada día hay más. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacen para reproducirse? Yo he llegado a pensar que son como los búlgaros que les pones leche y amanecen más. ¡Eh! Oye, vas por la calle a cualquier en el hombro. Oye, ¿me das tu hora? ¿Y tú mañana? Oye, ¿y alguien que te cache porque ya el pobrecito Juan Gabriel, no? Es el único artista, en paz descansión, el único artista que se metió un pleonasmo. Los que se rieron, explíquenselos a los que no se rieron. Como que fue mayoría, sigo. Un pleonasmo es cuando dicen lo mismo dos veces. Súbete para arriba. Pues no que para abajo, güey. Eso es un pleonasmo. Bájate para abajo, súbete para arriba. Métete para adentro, salte para afuera, viejo baboso. Entonces, Juan Gabriel se metió un pleonasmo, se metió un tazo, pues. Fíjate cómo estaría el tazo que se dio, que llegó la ambulancia, se lo llevó, él iba de sirena. Llegaron al sanatorio, le preguntó al doctor, ¿cuál muñeca se rompió? Dijo yo. Me partí en dos, mire, digo, ay, 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 casi se mató, que rajadoncito. Y es que dice, que porque están saliendo del clóset. Hombre, están saliendo del clóset, del ropero, de abajo de la cama, del escufer, alrededor, del baño, en todos lados. Yo le dije, Ricky Martin, ¿por qué te saliste del clóset? Dijo, ya no cabemos de tanto voto, está así. Dije, sí, pero dejaste la puerta abierta, tan salidero. Salió el Pablito Ruiz, el Tiziano Ferro, ¿se acuerdan que salió? Yo también soy gay. A tu madre, ¿ya sabíamos? Él hace 12 años dijo, las mexicanas son feas y bigotonas. Nunca dijo que las mujeres. Él dijo, las mexicanas son feas y bigotonas. ¿A qué se refería? ¿Lo ves desde esa perspectiva? Y sí, están feas y bigotonas esas madres. Por eso yo digo que no es lo mismo Tiziano Ferro que un ferro tieso en el... No. Como no es lo mismo Emeterio, Cadarzo, Saturnino, Guajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Como no es lo mismo, te repito el trato, que te retrato el... No. Tampoco es lo mismo el mondongo de Tapachula en Tampico que Tápatechula el mondongo porque te lo pico. No. Ahora imagínense la confrontación generacional que el papá se da cuenta que el hijo es gay y le habló. ¡Hijo, ven para acá! ¿Qué pasó, papacito? Chulo papiringo, sí. A ver. Me acabo de enterar que eres gay. Pues sí, papito chulo, todo yo soy gay. De pieza a cabeza, mira, me protejo, me protejo. Hoy me protejo. Hijo, ¿y por qué no sacas al hombre que tienes adentro? Joaquín, sal, mi papá ya te vio. Hijo, imagínate. Papá, te voy a presentar a mí, te voy a presentar a mi chava. A eso, mi hijo, ya tiene novia así, mira, aquí está. Pero es un hombre, pues se llama Salvador, es chava. Me lleva a la chica. Y esa madre no respeta posición social, ni económica, ni cultural. Dos inlitos, dos rancheritos mexicanos. Llegar un padre, acusinos que mi compadre y yo poseemos jotus. No, hijo, somos. Dijo, ¿a poco a usted también, padre? Ya ni quiero platicar del tema porque está cañón. No, y son celosas. Ah, sí. Te ven con una amiga nueva y te reclaman. ¿Y esa quién es? Y la otra, esa tiene su nombre. Dijo, cállate, imbécila. Imbécila, fíjate. Cállate, imbécila. Dijo, conmiga, conmiga no te metas porque soy una perra y te araño. Ay, amigues, perdóname, pero discúlpame. Te voy a hacer un desprecio de perra, mira. No pasa. Y en la otra metiendo pasa. Ay, espérense, no se peleen, por favor. Es una amiga nueva, te la presento. Con un desprecio le da la mano. Mucho gusto, yo soy bárbara. Dijo, ah, chinga, yo soy tremenda, fíjate. Una que andaba en la calle con un gato de Angora. Precioso es tu gato, acariciando a su gato. Iba así, 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 así. Llegó otra al avión. Ya ves que siempre le hacen así como que se le chingaron las balatas. Araña. Dijo, no, babosa, es un gato. Se enojaron por eso, tú. Tres semanas sin hablarse. Ahí va una de ellas a hacer las paces, toca la... Lograste ofender. Pero yo nomás me quería divertir. Pues vete otro lado a jugar. ¿Me quieres perdonar? Pues te voy a disculpar. Pero si me invitas a salir. ¿Y qué quieres hacer? Comer, cenar, bailar. Dijo, quiero ver. Dijo, vamos al depa a ver una película. ¿Cuál? El secreto de la montaña. Pero vamos a ver la versión mexicana. ¿Cuál es esa? Los Jotos del Cerro. Oye, llegan al depa. Mijo, qué padre te quedó el depa, qué bonito. Mira, te he hecho salto, luces de colores, audio, video. Hasta parece el teatro del pueblo de la Feria del Ciudad Guzmán. Y lo arreglé para ti, muchas gracias. Dijo, no esperaba menos. Además, déjame decirte que te conozco tan bien. ¿Qué es eso? Y la otra. ¿Qué cosa? Le dijo, esta. ¿Qué es eso? Por imitación, ¿verdad de Dios? Acuérdense que soy actor. Estoy actuando nomás. Hay una técnica en teatro que se llama método Staliznasky. Donde te tienes que vivir el personaje real. Ser el personaje para poder sacar y expresarlo. Ah, que la chingada. ¿A poco ahorita que conté de gangosos pensaron, pobrecito, el teota gangoso. Ni madres, ¿verdad? Es lo mismo. Nomás que sí lo tengo que aclarar. Porque el otro día estaba joteando en un show. Me metí al camerino y ya estaban cinco huellas allá adentro. Nomás no me escaparon dos. Oh, un señor sí fue y me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj. Ahorita traigo ganas de una medallita. No, ya le dije, ¿qué es eso? Y el otro, ¿qué cosa? Le dijo, esto. ¿Qué es eso? Cada día me sale mejor, ¿edad? Eso quiere decir que soy buen actor. ¿Qué es eso? Dijo, ay, mi hija. Pues eso es una perra. Eso es una perra. Dijo, sí, es una perrita. Pero no tiene patas. Es que así nació la perrita, sin patitas. Ay, pobrecita la perrita. ¿Y cómo se llama? Dijo, no tiene nombre. Ay, ¿y por qué no le pones nombre? Dijo, ¿pa' qué? Si le hablo no va a venir. ¿Qué es eso? Sale corriendo a la calle de la esquina buscando al policía. Señor policía, señor policía. Señor justicia. Dijo, ay, señor policía. Señor justicia. En la esquina mataron un perrito. ¿Qué? Que en la esquina mataron un perrito. En la esquina mataron un perrito. Dijo, sí, señor policía. Me le llegó un camionero y... Mató al perrito. ¿Y qué quiere? Que se lo entierren. Pero vamos a ver al perrito primero. Ya te lo voy a decir. Ya. Cambiemos de tema. Vamos a cambiar de tema porque esa madre sí se pega. Oye, ahorita. Que platicaba de los gangosos. Hay de todo en la viña del señor. Yo en la escuela tuve un compañero tartamudo. Hijo de sí. Te hablaba a crédito el güey. Nunca te hablaba de contado. A ver, tartamudo. ¿Cómo le hacen los patos? Dijo, cuacuá, cuacuá. Cuacuá, cuacuá. Cuacuá, cuacuá. Cuacuá, cuacuá. ¿A dónde vas? Dijo, bobo. Bobo y al escú, al escú. A la escúcola de tartamudos. Dije, ¿pa' qué vas? Y te sale re bien. Y tú adodó, adodó. ¿A adodó dónde vas? Dijo, bueno, el doctor traigo piedras en la vejiga. Pipí, pipí. Pipí, pipí. Dije, sí, pues para eso en la vejiga. Para la pipí. Dijo, no, piedras en la vejiga. Yeye, yeye, eso, co, 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 ¿cómo se me manifiesta? Dije, pues como tú hablas, yo orino. Oye, llegó una frutería. Dijo, oiga, me da, me da, me da, me da. Me da, me da, me da. Me da una jijí. Una jijí. Una jijí, cama. ¿Con chile? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sin chile. Ay, cabrón. Ya te aventé medio frasco, güey. Llegó una mueblería. Señor Cacacar. Señor Cacacar, carpintero, el cucu, el cucu, cucu. Dijo, no, se meta con mi cucu. Dijo, no, no. El cucu, ¿cuánto me hace una caca? ¿Verdad? Una caca, cacama. Con sus dos, con sus dos, con sus dos muros y su toto, y su tocador. Dijo, en diez mil pesos. Y si yo, 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 y si yo pongo la mamadera, dijo, pues se la hago gratis. Pero el peor de todos, era uno que tenía un tic nervioso muy raro. Fue y tocó la puerta de un consultorio para que lo curaran de su tic, no? Dijo, y de adentro dijeron, ¿quién? Dijo, todos. Abrieron la puerta al consultorio. El que abrió, le dijo al que estaba afuera, ¿en qué? Le podemos servir, oiga, nosotros estamos aquí para atenderlo, ¿verdad? Y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca, en cuanto a tics nerviosos se refiere. Dijo, ah, pues fíjese que... Tengo un tic nervioso muy raro que... Cada vez que hablo, tengo que hacerle... Y me da una vergüenza. Mire, con la gente que me conoce, pues no hay... Problema. Pero con la gente que no me conoce, pues sí hay... Problema, yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto. Dijo, nomás que sabe que... Yo no soy el doctor, yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Digo, bueno, con permiso. Llegó con el doctor. Dice, oiga, doctor. Ya le expliqué todo a su secretario. Quiero que me quiten este problema. Le dijo el doctor, ¿cómo no? Subas en esta cama. Ahorita lo operamos y le quitamos sus problemas. Dice, oiga, doctor. Y no ha mirado a leer. No, hombre. Ni se apure. Secretario, ahí voy. Doctor, me aparecía concierto con los tres platicando. Lo operaron. Al día siguiente salió a la calle y se encontró con un amigo. Dice, ¿qué hubo? Te quitaron la cosa esa. No. Ahí está. Regresamos gracias al patrocinio de... ¿A dónde va toda la gente? A comer tacos valente. El placer del sabor. Constructora Roaza. Leche Los Coates. Vipi Cabinets. Vidriería El Triángulo. Caja Tamazula. Mueblería Zapotlán. Instituto Superior de Estilistas. Bariscos Vida del Mar. Farmapronto Primero de Mayo y Farmapronto Colón, junto a Presidencia. Funerales San José. Metálicos Medellín. Inmobiliaria Medina. Casa Ruiz. Pizza Nostra. Hijos ausentes de Zapotlán y la Sagrada Familia. Grupo Jose Boutique y Salón de Eventos. Tostadas Alcaraz. Comercializadora Ruiz. Mamá Coneja. LTH Ciudad Guzmán. Lares Asesoría en Seguros. Super M. Mesón de Colombo. Roberto. El mejor crédito de la ciudad. Tacos Don Juan. Compusur. Dulcería La Esmeralda. El Girasol. LTH Ciudad Guzmán. 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 Gracias por ver el video.